Empezamos Hola chicos, ¿qué pasa? Mirad donde estoy Totalmente distinto a lo que os tengo acostumbrado Y es que como os dije, esta semana os iba a enseñar mi nuevo estudio Para los que me seguís por redes sociales, rollo Instagram, rollo Twitter Aquí abajo las tenéis por cierto Ya sabéis, habéis visto un poco, os he ido contando un poquito Pero hoy voy a hacer un vídeo para enseñaros a hacer una especie de unboxing de estudio Y daros algunos consejos de todo lo que he aprendido yo para poder montar esto Y lo primero que quiero contaros es como yo quería que fuera el local donde yo tuviera mi estudio Y es que quería que reuniera dos condiciones La primera, mucha luz Ahora como veis, está todo super iluminado, no tengo las luces encendidas Y es porque toda la ventana, bueno ventana no, toda la pared que tengo enfrente es un cristal Digamos que el 50% de las paredes de este local es un ventanal que da a la calle Ahora os lo voy a enseñar Y lo segundo que quería que tuviera es que fuera un espacio diáfano, que fuera un espacio sin paredes Porque me encanta cuando entras a un sitio y lo tienes todo a la vista Cuando no son habitaciones, cuando es todo un espacio Que diga, aquí hay 70 metros cuadrados pero los tienes todos a la vista Creo que para un estudio queda guay Y ahora os voy a enseñar más o menos desde otros puntos de vista como se ve todo el estudio Por lo contrario decir que esto tiene dos cosas malas La primera, si tenéis tanto ventanal, tanto cristal que da a la calle Las temperaturas son más extremas dentro del local ¿Vale? Aquí ahora en verano hace un calor que te muere Porque como está dando todo el día en los cristales Esto es una especie de invernadero Entonces aire acondicionado sí o sí Y lo segundo es que al ser un espacio diáfano Por ejemplo ahora tengo un mogollón de material acumulado para hacerle fotos Y lo tienes que tener a la vista A no ser que hagas una especie de paredes Yo quiero comprar un biombo blanco para separar un trocito del estudio Y así poder poner ahí todo el material Y cuando entre la gente no se encuentre todo el mogollón de cosas Que vais a ver en otro vídeo que voy a subir dentro de poco Pero por lo demás, el local yo quería que fuera así Aquí en Elche hay muy, muy, muy poquitos locales así Por no decir casi ninguno y menos en el centro de la ciudad como estoy yo O sea que era casi imposible Este edificio ya lo vi yo hace mucho tiempo Y lo tenía ahí ficha ICO Y por fin puedo decir que tengo uno de los locales ¿Y qué tengo en el local? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Qué es lo que he tenido que comprar? Pues como estáis viendo tengo aquí Lo que sería un fondo de estudio con sus flashes Con toda la equipación, lo que necesito Y por el otro lado, ¿vale? Serían dos zonas separadas Por el otro lado tengo el ordenador donde trabajo Donde monto mis vídeos Donde retoco mis fotos Donde hago contexto e-mails Donde hablo con vosotros, etcétera, etcétera También hay otra mesa al fondo, ¿vale? Esa mesa es de mi compi Omar Esto había mucho trabajo y lo hemos pillado entre los dos Ahora le cotillaremos a Omar también la mesa Otra cosa que tenía clara es que yo no quería un estudio a pie de calle No quería un estudio convencional Un estudio toda la vida Un estudio de fotografía social De fotos carnet De vender cosas No, esto es un estudio privado Esto no es un estudio para el público Aquí es un lugar donde yo tengo para hacer mis movidas Mis creatividades Donde yo vengo para venir a grabar mis vídeos Donde yo cuando tenga foto de producto Pueda hacer mi foto producto Donde si tengo un shooting Pueda dispararlo No es en sí un estudio convencional Sino es como mi Juan Cueva Como la llamo yo Es como un rincón privado Que yo necesito para tener fuera de casa Y es que esto es muy importante Y también lo he tuiteado estos días Y es que trabajar en casa está muy guay Mucha gente Subo los que lleváis toda la vida trabajando fuera de casa Para vosotros sería la hostia Pero no es tan bonito Es cómodo No digo que no Pero el no separar tu espacio de trabajo De tu espacio de vida diaria Es horrible Básicamente porque tú acabas de trabajar Y tienes el sofá a dos metros Donde vas a ver la tele Y donde te vas a poner a ver una película Y como que nunca acabas de desconectar Del ordenador que hay a dos metros tuyo Y por ejemplo También puede pasar De que un cliente te escribe Mándame un email con estas fotos Tú al tenerlo ahí Al final lo vas a acabar haciendo Vas a decir Vale, te lo mando ya Y a lo mejor Yo he llegado a mandar emails A las 3 de la madrugada A las 3 de la madrugada Cuando yo tendría que estar en otra cosa Mi mente tendría que estar en otra cosa Eso solo ha provocado Una saturación Una saturación en cuanto al trabajo Que yo quería sacar de mi vida Quería sacar de mi casa Yo cuando estoy aquí dentro Estoy trabajando Estoy 100% para mis clientes Estoy 100% para el trabajo que tenga que hacer Pero una vez salgo de aquí A no ser que sea algo súper urgente Es mi vida Otro consejo que os quería dar Si queréis alquilar un local Es que miréis Si tiene luz y agua Dados de alta Porque esto parece una gilipollez Pero cuando yo me planteé en esto local A mí me dijeron en la inmobiliaria Que la luz y el agua No estaban dados de alta Que en el contrato Especificaba que el inquilino nuevo Tenía que dar de alta Y cuando me vaya Tendría que dar de baja Entonces Yo estaba muy encaprichado Con este local Y acepté Pero ha sido una movida He estado casi un mes entero Para poder tener agua Para poder tener luz He tenido que pagar Un mogollón de dinero Tanto de agua como de luz Para poder tener la instalación Y a día de hoy Aún me está dando problemas La luz ¿Vale? Y ya llevo un mes aquí dentro Entonces Si podéis encontrar Que es lo normal Un local con todo dado de alta Que solo tenga que cambiar El nombre a vosotros Sería ideal Que por cierto Un mes Sigo esperando el internet Así estamos Y ahora lo que voy a hacer Es coger la cámara en mano Y vamos a dar una vueltecita Por el estudio Bueno Me planto aquí en medio del estudio Y voy a daros una vuelta Como os decía ¿Vale? Toda esa pared Es un ventanal gigante Queda ahí Aquí tendríamos Lo que sería el papel de fondo Está puesto sobre unos trípodes Los queremos poner Anclados a la pared Pero por ahora Los tenemos así Tenemos por aquí Voy a meterme Ahí detrás tenemos Un rollo negro ¿Vale? Todo de siempre de papel Blanco Negro Y aquí hemos comprado Amarillo Azul Y rosa Que lo veréis En futuras sesiones de fotos Os iré enseñando Después como ya conocéis Mis flashes Profoto Los B2 Y tenemos aquí Unos flashes Chunguísimos De Omar Que los tenemos de apoyo Cuando hay que hacer algo Con los fondos Cuando hay que quemar Después tengo por aquí Esta mesa Que la quiero utilizar Por cuando hayan reuniones Yo lo que os decía Aquí tengo un mogollón De producto ¿Vale? Que tengo que hacer fotos Aquí y allí Está todo lleno de producto Entonces allí Donde está el biombo Aquel feo Quiero poner un biombo Blanco más bonito Y hacer una especie De habitación Donde meter Todo el producto Que te haga Aquí está haciendo fotos Así como Todo el equipo De foto restante Que lo tengo ahora mismo Metido por aquí Después Nos acercamos por aquí Muy importante Un espejo Hola chicos Un espejo Vale Tanto para la hora De maquillaje A la hora De que la modelo Se vea la ropa Que se ha puesto Si le sienta bien Os lo van a agradecer Siempre Entonces compré Del Heroi Merlin Compré este espejito Que me costó 50 euros Cuerpo entero Y con un marco medio decente Que no fuera así Muy putrecillo Así que genial Después Aquí tenemos una pelota Para pegar unos chutes Que ya veréis en otro vídeo Que nos pasamos el día Pegándole unos chutes Tengo algo de producto Todo esto normalmente Está emparejado De otra forma Lo que pasa que ahora Para poder pasar Lo he puesto así Un puff Para el momento relax Porque queremos hacer Que esto sea Como el Google Como las oficinas De Google En Silicon Valley Y que aquí Uno venga a trabajar Pero también disfrute Compré una burra De estas Para poder tener La ropa Cuando hagamos lookbooks Aquí tenemos La Cami Esta que está Tope flama Me encanta Juan Jiménez Esta chulísima Compré esta burra Y ahora vamos A la otra parte Del local Ya llegados a mi sitio Este sería Mi ordenador Que creo que nunca Os lo he enseñado Así en vídeo Tendría mi pantalla Principal para retocar Pantalla secundaria Aquí tengo palos directos Tengo por ahí el micro Altavoces La jarra de David López Un BB8 Que lo tenemos de mascota Un cactus Después tengo La Wacom Intuos 5 La 5 O sea Tamaño M Que es mi tableta gráfica Platón Teclado Aquí todo el producto Para que cuando retoco Los colores Los dejo igual Estoy retocando Ahora las servilletas Y platos Esa es mi vida Por aquí tengo Todo esto Después me he puesto aquí No sé si esto Esto va a cambiar mucho Seguramente Irá cambiando mucho Poco a poco Porque yo soy de mover Muchas cosas Pero por ahora Aquí tenemos a Drake Tenemos una foto Ahí con Nach Esta es una foto Que nos regalaron Hace poco Una amiga Nos regaló una foto A cada uno De los dos Tengo aquí las cámaras Para disparar Que ahora os enseñaré Lo que queremos hacer Con las Fuji Tengo aquí unos cuantos libros No me los he traído todos Pero me he traído estos Tengo la neverita Que ahora mismo Está un poco vacía Pero bueno Tengo aquí Pues cerveza Monster Coca-Cola Red Bull Para que cuando venga gente No les falte de nada Para mí es muy importante Ya lo sabéis Que la gente que venga A trabajar Este contenta Que se lo pase bien Entonces algo fresquito Para cuando vienen Aquí tengo una bola Que me regalaron hace poco Cuando hice el trabajo En Valencia Que también tendréis vídeo De eso Me regalaron la pelota Oficial del Valencia Y lo tengo aquí Con mucho cariño No soy muy futbolero Pero bueno Me hizo mucha ilusión La verdad Que me regalaran Estas cosas Me lo regaló La chica de Butimatch De la marca Que es súper maja Y por aquí Lo mismo Esto sería La parte de Omar Esto lo hemos puesto Ahora por tenerlo Aquí tiene su cámara Tiene un Jack Skeleton Y tiene aquí un dibujo Que le hizo una amiga Y su mesita Que también tendría aquí Sus gatos Así no seríamos Buenos fotógrafos youtubers Aquí tiene a su abuela También la foto Que le regaló nuestra amiga Su ordenador Que tiene Esta es la Wacom Esta no sé Deciros el nombre Le preguntaré a Omar Y que os lo diga En sus redes sociales Por si estáis interesados También tiene Su cactus Que se supone Que nos da suerte Y aquí tiene La camarita Esta está todo Guapa Foto para vosotros Y esto serían las mesas Y lo que os quería enseñar Es esto Hemos pensado Que cuando Venga gente Al estudio Hacer una Una foto De estas De Fuji Y hacernos Unos selfies Vale Estos eran algunos Que teníamos Tengo con Sandra Garcem Tengo con Yellow Mellow Tengo con Desiree Delgado Un saludo De aquí Desi Y aquí queremos Poner Una foto De la gente Que vaya pasando Haciéndose Una sesión Nos hemos puesto Nosotros Aquí está Omar Aquí estoy yo Y estas son Personas que han ido pasando Aunque estas son Algunas de mi antiguo estudio Pero Que quiero poner aquí Toda la gente Que vaya pasando Así que si algún día Venís a haceros una foto A mi estudio Acabaréis estando ahí Y bueno Después tendríamos La puerta de entrada Y simplemente aquí Tendríamos el baño Que tenemos todo aquí Por el medio Nos quiero enseñar mucho Pero tendríamos el baño Como os he dicho No hay habitaciones Esto es lo máximo que hay Esto es todo un espacio Diáfano Y no hay más Si os soy sincero Estoy súper contento De haber conseguido Tener esto Os digo que el día Que queréis hacer Vuestro estudio Esto lo puede decir Todo el mundo Que tiene estudio Lo puede decir Antonio Garti Porque él tiene Su estudio en Madrid Teseo Ruiz Hace poco Se ha montado Su propio estudio Desi también Tiene su estudio en casa No es fácil Es un poco Muy pesado En cuanto a Papeleo En cuanto a Buscar local Que tal Cuando te pones Aquí para el estudio Es un dineral En cualquier tontería Se te va una pasta Entonces no es algo fácil Pero yo creo que A nivel fotógrafo Todos deseamos Tener este espacio Todos deseamos Tener ese lugar Donde nuestra iglesia Nuestra catedral ¿Sabes? Propia Entonces Yo creo que Vale la pena Todo ese esfuerzo Que conlleva Yo a partir de ahora Por mi parte Y el casi Principal motivo Por el que me he hecho esto Es el poder grabar aquí Y poder hacer mis vídeos También seguiré grabando En mi habitación De vez en cuando Voy a ir Variando Entre los dos sitios Pero aquí puedo hacer Tutoriales de estudio Puedo hacer los tutoriales Con photoshop Desde aquí Podemos hacer directos Podemos hacer mogollón De cosas Y eso para mi Era muy importante Así que prepararos Porque a partir de ahora Ya podéis estar pidiendo En comentarios Que voy a estar aquí Metido todo el día Intentando sacar Todo el material posible Por mi parte chicos Yo me quedo aquí Trabajando Podéis hacerme en comentarios Las preguntas Que queráis Que cuando yo vea Que una pregunta Se repite bastante Os la contestaré En otro vídeo O intentaré contestarla En comentarios Por mi parte chicos Yo me quedo aquí Trabajando Muchas gracias Por verme El canal Ha crecido mogollón En estos últimos meses Y si seguimos A este ritmo Yo creo que este año Llegamos a los 100.000 Imaginaros Llegar a 100.000 O sea sería La hostia Así que yo por mi parte Voy a currármelo Lo máximo posible Para que esto sea así Muchas gracias Como siempre Chicos Os quiero Y nos vemos En el próximo vídeo Chao